Te estaba esperando Para reclamarte Con quien tu saliste ayer por la tarde Pero por favor no bajes la mirada Te quiero decir que ya no sabe nada Yo tan segura confié tanto tiempo en tu fidelidad Mira en tu camisa una mancha de lápiz labial Deja esa aventura, deja esa mujer que no sabe besar Pues en la camisa los besos no se deben dar Amor por favor si la ves dile que Los besos no se dan en la camisa Ella no sabe dar Está de perdón no pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la camisa No, no Si yo te beso te beso en la boca Eso es lo que me toca Música Hoy un amigo me contó De aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Buscar saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Algo me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Sé que eso es así Música Música Bajo un manto lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haberse algo que no muere Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Música Y cambia la más Música El cielo se está nublando Música Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Música Luego vendrá el sereno Música Y la lluvia caerá Música Quiero gritar fuerte como te quiero Vivo en penumbras No tengo consuelo Quiero morirme Al ver que ya no te tengo Música No soy el mismo No río en los sueños Solo borracho Me duermo de nuevo Con la esperanza De volver atrás el tiempo Música Si eras para mí La luz de mi existir Eras claridad Mi ser Música Nada fácil es Desde que te perdí Me enloquece No saber de ti No saber de ti Música No quiero olvidar Tu forma de amar Como me enseñaste a soñar No quiero olvidar Tu voz Tu cantar Tus manos Tu cuerpo Tu mirar No quiero olvidar Como sabertar Cariño tan dulce Más y más No quiero olvidar Que fuiste al final La dueña del cielo Y de la mar Y de las estrellas Tal vez la más bella Pueda compararse a ti Música Y esto va para la gente De Mendoza Con sabor Llegó la fiesta Cumbiambera Allá en la playa Majawam Iremos todos Con careta Para formar Un carnaval Llegó la fiesta Cumbiambera Allá en la playa Majawam Iremos todos Con careta Para formar Un carnaval Vamos alegres A bailar Vamos alegres A gozar Que ya la fiesta Va a empezar De rico Vamos a gozar Vamos bailemos Otra vez Que vamos Para amanecer Vamos brindemos Otra vez Que vamos Para amanecer Música Sigan bailando Sigan bailando Con amor Que ya la fiesta Comenzó Haciendo rongas Es mejor Bailemos Siempre Con tambor Sigan bailando Sigan bailando Con amor Que ya la fiesta Comenzó Haciendo rongas Es mejor Bailemos Siempre Con tambor Vamos bailemos Otra vez Que vamos Para amanecer Vamos brindemos Otra vez Que vamos Para amanecer Música Tonta Tú quieres Que te quiera Que te quiera Si me tienes Trabajando Tonta Tonta Por las noches Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tanto Solo Por quererte Tanto Mamá Me lo dijo Una vez Dijo No te cases Y ahora Me dice Estuvo bien Tú te lo Buscaste Tonta Tú quieres Que te quiera Que te quiera Si me tienes Trabajando Tonta Tonta Por las noches Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tratándolo Por quererte Tanto Mamá Me lo dijo Una vez Dijo No te cases Y ahora Me dice Estuvo bien Tú te lo Buscaste He vuelto al lugar Donde una vez Yo te besé Donde una vez A ti te amé Con locura Quiero recordar Aquellos días De ilusión Aquellas noches De pasión Fue una aventura Quiero Quiero recordar Lo pasado Recordar Lo vivido Para nunca Sufrir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Nuestro amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé Sin tu querer Vuelve amor Ya no quiero vivir Más así Hoy recuerdo aquel día Que me decías Nunca te enamores De esa mujer Porque su amor Es malo Y tan ingrato Oye mi buen amigo Me has dejado Me has dejado por qué Me has dejado por qué La foto Que dejaste olvidada Cerraste la puerta Sin decirme nada Dejando mi alma Tan destrozada Ay amor Ay amor Me quedé solo Me quedé solo con este dolor Ay amor Ay amor Te fuiste de mí Sin explicación Ay amor Ay amor Me quedé solo Con este dolor Ay amor Ay amor Te fuiste de mí Sin explicación Amor Amor Que me hace sentir Amor Que me hace suspirar Amor Que me hace soñar Amor Que me hace gritar Cuando te vio pasar ¿Cómo? Linda, linda Tu boca me fascina Linda Tu boca me fascina Linda Tu cuerpo me domina Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda Morena Yo te quiero Negra Te quiero con el alma Cuando solo estoy No paro de pensar En tus ojos En tu mirar En tus formas En tu caminar Cuando solo estoy Quisiera que conmigo estés Para decirte todo lo que te quiero Pero esto es solo mi fantasía Mi fantasía es tenerte Mi fantasía es besarte Mi fantasía es amarte Cada día más y más Mi fantasía es tenerte Mi fantasía es besarte Mi fantasía es amarte Cada día más y más, más y más Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada vez llega de la noche, fija un adiós Si cada vez llega de la noche, fija un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos Oh, 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 oh No hay nada que decir, ante la noche, fija un adiós Tengo miedo, me dices tú Por favor me pides que apague la luz Te acaricio, tú tiemblas mi amor Tú me besas, yo muero por ti, muero por ti Hace frío, afuera llovió Pero aquí contigo, me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, siendo de amor, siendo de amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, en nombre de este amor Esta música que suena me obliga a bailar contigo Apoyarte en mi sentido y decirte en el oído Apoyarte en mi sentido y decirte en el oído Sos la vida del bicho que con su música te mueves Te propongo que intentes conmigo, también se puede No, no te muevas, quiero moverte yo No, no te muevas, quiero moverte yo A mover con los dorados A mover A mover, a mover con los dorados A mover, a mover con los dorados Este tema lo ha dedicado a aquellas mujeres bonitas Que se fueron Que se fueron Y nos dejaron solitos Tus sentimientos Pero por favor, respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor, fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas Que el olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Nunca más Jamás Nunca más Nunca más Nunca más ¡Nunca más! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele por tu amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele por tu amor! ¡Cómo me duele, amor! ¡Primera vez que estoy llorando! ¡Primera vez que estoy llorando! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Nunca pensé que iba a llorar! ¡Menos por un amor! ¡Menos por tu amor! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele por tu amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay